¿Qué pasa si vos no marcás bien y no lo atacás? Te tiene los 90 minutos de la pelota. En la previa, digo, lo que habías planificado era más o menos lo que salió o se complicó más de la cuenta? No, qué sé yo. Había que disputar la pelota. En el momento en que mejor estábamos pasó lo del disturbio. Se frenó el partido, justo habíamos hecho el gol y se enfrió y después tuvimos ráfagas. Pero bueno, esas ráfagas que tuvimos las supimos aprovechar. Aparte, nosotros jugamos defendiendo con tres y con tres con triángulo invertido. O sea, que el libro lo tenemos adelante nosotros. Es muy, es normal que te hagan gol. Y es normal justamente que Brown también pueda tratar de convertir y como lo hizo sobre el final. Un golazo primera división. Pásenlo porque ese gol de Moreno y hay cosas de primera división. No se ve, 50 mangos es barato la entrada. Bueno, y hablando de... No, pero te digo, vos te reís, pero es un tope, un tope. Pero me río por lo bien que se jugó, por eso. Sí, dale. ¿Sí? No, en serio lo digo. Bueno, dale. Ahora, digo, ¿cómo viviste esto? Porque es algo loco, porque es increíble y nosotros tampoco lo podíamos entender. ¿Por qué? Fernando haciendo un gol y afuera había problemas. No, qué sé yo, no me meto. ¿Qué te vas a meter? ¿Qué te vas a meter? No, no, nada, nada. Fui y le dije que se tranquilizaran, que nada, nada. La verdad que no. Ni tampoco voy a gastar energía en nada. La verdad. ¿Influyó esto un poco en el juego o no? ¿Cómo lo viste? Yo creo que en el juego no influye. Influye en toda la gente que viene a mirar los partidos. No, la verdad, no estudies para eso. Simplemente soy un entrenador. Lo único que le fui y le dije que pidan calma. Pero la verdad, más de la tristeza no pasa. Viti, Racing le ganó 3 a 1 al varado. Sí. Ahora. Y bueno, ahora, escuchame, hay que ir tranquilo a Olavarría. Y yo digo que de tanto pedirnos que ganemos de visitante, un día vamos a perder el local. Entonces, ganemos de local. ¿Para qué vamos a ganar de visitante? Si ganamos de visitante, no tiene gracia el campeonato. No, porque hay que seguir ganando de local. De local hay que seguir ganando. Y después, si hay que empatar, hay que ir con tiempo. Pero primero hay que ganar acá. Yo siempre digo eso. Primero hay que ganar acá. No podemos pensar de que, este, hacer las dos cosas. Yo tengo la intención, los jugadores igual, todo el mundo tiene la intención. Pero bueno, hay que conformarse con esto. Si juegan bien los chicos. Hace mucho que no se juega la pelota así como juega por momentos broma. Así que, y lo hacen ellos. No es que yo los guío. Bueno, Pity, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Chao.